Pues, ¿qué teníamos pendiente? Ya. Ah, sí, 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 ya sé, ya sé. Voy a ir... ...a donde el teatro... Espera, ¿eh? Estaba del ferrocarril, tiro para la izquierda, luego para la derecha. O no hace falta realmente. De hecho, no. Tiro recto para allá. ¡Uepa! ¡Ay! Hijo de puta, ¿qué me da? Aquí. Hay un montón de trampas, ¿eh? ¡Epa, epa, 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 epa! Y ahora... ...tengo que ir... ...aquí. ¡Que me dejé una puerta! ¡Hostia! Espera. Hay que ir... ...no, pero... ...un momento. ¿Está por aquí? ¿Por donde quería yo ir? Creo que no, ¿eh? Sí. Espera. Pero, ¿y la puerta aquella que vi? ¿Era por aquí? Creo que sí, ¿no? ¡Ay, qué susto! Cago en la... ¡Dia! ¡Miraco, eh! A ver, por aquí tiene que estar la puerta. No, esa es la que tengo que entrar. Pero, quiero dejar abierta esta. Ya que las balas de Magnum ya las he cogido. Dejo eso abierto y tengo ahí un atajo. Si acaso. Y ahora me voy a meter aquí. A ver, a ver. Y aquí. ¡Hostia! Pobre señor. ¿Qué es esto? Una maqueta del parque de Crown Country. Parece que hay cuatro áreas principales. Y algunas secciones más pequeñas alrededor del exterior. Pues vale. Y no hay nada. Mira, balas. ¿Eh? ¡Oh, mierda! Está muerto. Supongo que se pegó un tiro. ¿Debo llamar a la policía? Hmm. Hay una pistola a su lado. Mejor no lo toco. No... No tiene nada. Qué raro, eh. Una tele. Hay una cinta de vídeo en la ranura. Producir. Es un mensaje para Edward Crowe, de Douglas Pike. Edward, somos amigos desde hace más de 30 años. Me confiaste en la gestión de tu parque de atracciones. Una tarea que he disfrutado. Siempre me has mostrado amabilidad y siempre has pagado bien por mi trabajo. Sin embargo, no puedo seguir callando. Edward Crowe, tus crímenes no han pasado desapercibidos. Ni tus pecados quedarán impunes. En cuanto a Elaine Marshall, espero que nunca nos perdone. Porque ninguno de nosotros lo merece. Adiós. Sí, vamos. Que estaba cansado de los experimentos del tío este. Estaba hasta la pinga. Un archivador. Está bien organizado. Leer. Edward ha retirado la financiación para Futuro Cósmico y hemos detenido la construcción. Dijo que solo era un retraso temporal. Pero me doy cuenta cuando miente. Algo va muy mal con Edward. Parece enfermo, pero al mismo tiempo hay una especie de energía maníaca en sus ojos. Le pregunté a Tolman, pero me dio la callada por respuesta. Así que sea lo que sea, creo que están juntos en ello. Intenté espiar a Edward y Tolman durante su reunión. Sonaba como si estuvieran intentando hablar con alguien. Una tercera persona en la habitación que no les contestaba. Pero hablaban como se habla a un bebé o a un niño pequeño. Despacio, con palabras sencillas. ¿Qué está pasando? Buena pregunta. Pues algo de sus investigaciones. Las siguientes puertas ahora están cerradas electrónicamente. Mazmorra. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. ¡Eh! Sirena, cíclope... Eso es una pista, ¿eh? Sirena, cíclope, lobo, serpiente. Cripta, Ofelia. Solo se pueden abrir con el terminal informático de la mazmorra. Pues muy bien. Mira, un antídoto. Nada, para mí. ¿Vale? Y por aquí me ha parecido ver otro archivo. Míralo. Eduardo hizo electrificar la puerta de su despacho. Y con un voltaje bastante alto, además. Apagué todas las corrientes principales, pero la puerta seguía electrificada. Así que creo que ha debido de desconectarla a un generador en algún lugar del nivel subterráneo. Vale. O sea, luego va a haber que ir al subterráneo. ¡Ya está! Ya no hay nada más. Joder. Siento un poco mal por él. Pues por muy mal que te sientas a revivir, no vas a revivir. Ya te lo digo. ¿Cómo era esto? ¿Me lo puede alguien apuntar? ¡Pum! Headshot. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. Apunten, please. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. Vale. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. Ahora lo suyo es que me meta por la puerta que ha abierto. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. ¡Qué susto! No me acordaba de ese cabrón. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. De hecho, es aquí. Es aquí. Sirena, cíclope, lobo, serpiente. A ver. ¿Esto es la sirena? Sí. Sirena. ¿Esto qué es? Esta no. ¿Quién es? Cíclope. Ahora el lobo. ¡Ah! De puta. ¿Qué era la serpiente? Y debería abrirse, ¿no? No. Está abierto. Ah, no. Pero que le he dado a la sirena. Me cago en... Sirena. Cíclope. Cobo. Serpiente. Pero no se abre. Ni nada. Si le pego un tiro al alcohol ese, al ácido... Pues no pasa nada. ¿Qué me queda por hacer, tío? En el teatro tengo que hacer lo de la... Lo del hada. Pero hay que echarle algo que no tengo. Igual ácido. La mazmorra. La mazmorra es donde estoy. Pero no sé, tío. Despacho de Tolman que no puedo abrir. O sí, el despacho de Tolman podía abrirlo. Puedo ir, a ver. Espera. Espera al despacho de Tolman. A ver si es que me he dejado algo ahí. Ole. La esquivadinha. A ver si me dan el lanzallamas, tío. Vale. Tengo que ir... Esto me sirve. Y... Y ahora sería... Vale. Esta es la que supuestamente hay que dispararle con el lanzallamas. Supuestamente. Esto por aquí... No. Este botón no es. Por aquí está el despacho. Pero no sé si voy a poder hacer algo ahí, eh. Uy. Está el despacho. He venido... Al despacho es... ¿Aquí? No. El despacho es... Esto. Tíralo. Ay, si esto era lo del piano, es verdad. Pero ¿y cómo hago esto, tío? No lo sé. Con el eléctrico del ascensor. Cuatro lucecitas. ¿Una nota musical? Sí, pero... ¿Y cuál es la clave? Del éxito. Dado para su examen. Un pedazo de Marte. ¿Hay algo aquí escrito? Ah, espérate. Pero es que H no hay, ¿no? Es tampoco. Y P es tampoco. ¿Y ahora qué tengo que hacer, tío? Creo que me faltó alguna puerta... Para la llave de plata. Puede ser, eh. Puede ser. ¿Qué hay que crear? ¿Alguna puerta para la llave de plata? Sí que me ha faltado, eh. ¿O no? No lo sé, la verdad. Espera. Joder, el bicho ese. ¡Hala! Pero, tío... Cada vez está más veces escrito el número ese. Pero no llego a comprender lo que hay que hacer con ese número. Los recreativos... Pero es que aquí no puedo hacer nada, tío. No hay luz. Mira los cartuchos ahí arriba. ¿Cómo coño lo cojo? Ah, los coge así. Vale. ¡Ah, mira! Aquí, 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 aquí. Aquí he ido de coña, eh. Hay un botón dentro. ¡Oh! Ahora funciona todo. PitBot. Es un juego recreativa. Dirige el bote y recoge estrellas. Esquiva las bombas. No hay luz. ¡No hay luz! ¡Ah, sí! ¿Hasta cuánto tengo que llegar? Ahí va Casi me meto de cabeza Contra la bomba Estoy concentrado ¿Eso qué es? Dolphin Dash Carrera de delfín Salta para reventar los globos Esquiva las bolas con pincho Vaya Uy, casi Tiene que ir así de lento el delfín La madre que lo parió Uy Vale, tengo que dar a acabar, ¿no? Cuando quiera terminar Pero es que tampoco tengo muy claro Creo que había por ahí una nota que decía Hazte el doble de puntuación en tal Hazte no sé qué Creo De hecho, mira Va subiendo ahí un letrero ¿Qué hago así? Ahora le doy a acabar Y se queda en 35 Vale, espérate La puntuación de delfín Debe ser el doble que sirena Espérate Para eso tengo aquí mi cuaderno Para apuntar mi cosita Para no liarme A ver Antes de nada Voy a ver si puedo Vale, esto Déjame en paz Déjame en paz Y puedo hacer algo Dale aire de la mesa Pero no puedo hacer nada yo solo, ¿no? ¡Vamos! Joder, qué nivel Qué fácil, ¿no? Ahí va Por hablar A ver Delfín Voy a empezar con la sirena ¿Cuántos países hay en Europa? Ya 32 No ¿Cuál es la película más taquillera de la historia Titanic? ¿No? ET Star Wars Mandíbulas O el padrino ET ¿Sí? Pero eso es hasta que salió Avatar, ¿no? ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? Ya no lo sé El Empire State Creo que no, ¿eh? La Torre Sears ¿Qué zona de la lengua se usa para saborear las cosas dulces? Creo que es la del lado La de los lados, me parece Ah, pues no Tía ¿Cuál es la población aproximada de la Tierra? Eh, 7000 millones, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cuántos planetas? Ah, bueno, claro, que esto es 1990 Joder ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿Son? ¿Mueve? ¿Eran? Sí La punta es lo dulce Terrible ¿Qué clase de alimentos deberías tomar más a menudo? Leche, yogur y quesos Carne, huevos y pescado Frutas y verduras Pan, cereales y pan Hombre Frutas y verduras, ¿no? No Voy a hacerme dos puntos ¿Qué causó la extinción de los dinosaurios? Un meteorito Tracán, lluvia ácida ¿El nivel del mar subió? ¿O erupciones volcánicas? ¿Erupciones volcánicas? ¿Cuál es la película? E.T. Vale ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 9 Y ahí te vas a quedar Dos puntos Y ahora En el delfín Me tengo que hacer Eh, tengo que fallarlo Tengo que hacerme Cuatro puntos ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro Vale Quieto ahí Ahora En el bote Que es este Me tengo que hacer Ocho Fácil Me he hecho antes treinta Ocho hay que hacer Epa, epa Que me como la bomba Siete Y ocho Vale Y ahora En el tiburón Que es este Que no he probado Me tengo que hacer Dieciséis Hostias Anda No, a las calaveras No, ¿verdad? Tengo que hacer Dieciséis puntacos Eso no No dispares No dispares a las calaveras Y de hecho lo pone ahí Vamos Ocho Que guapo Yo he jugado a una máquina Así, eh Pero dale Venga, dos más No más Sirve Y ahora le puedo activar aquello ¿Y esto qué? Creo que funciona Mover la garra hacia atrás Que no es Nosotros No tenemos Que no No hay Tengo queES No hay El tiburón Que no hay 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 Dej Supongo. Vaya. Estas máquinas están trucadas en los juegos y en la vida real. ¿Que me estas vacilando o que? ¿De acuerdo? ¡Vamos, cogelo! Se cae otra vez. ¿Pues que pingüino tengo que coger, tío? ¿Esto? ¿Este? ¿Este? No puede. ¿Este? Eso. Si, ¿está bien? Si, ¿está bien? ¿Este? ¿Este? ¿Y esto qué hace? La máquina de cambio Hay algo en la ranura para monedas ¡Ah! ¡Ah! Amigo El disco de datos Ya no necesito preocuparme más por esto Y aunque me hubiese molado ¿Y aquí? ¿De qué me sirve a mí? Quiero decir Yo le doy a esto Meto un tiro a la ficha No hace nada ¿Y eso para qué sirve? Si este juego no tiene ningún tipo de cooperativo Ni nada Esto me ha dejado todo rayado, tío Yo creo que si coges un pingüino de esos Logro No sé por qué me da, ¿eh? Se cae siempre Ya lo haré, tío No me voy a tirar aquí hasta mañana Vale Lo primero lo que voy a ir Es A A la sala de guardado de los trenes Que allí había para poner esto Anda, como llueve A ver Darme en paz, ¿eh? Hostias Era un explosivo, macho Era la sala de guardado De los trenecitos Eso era por... Aquí al lado, además Eso es un explosivo Eso no Eso creo que sí que es munición Luego la cojo Primero Quiero darle aquí A ver qué hace esto ¿Cómo? Motor Cerco Coche Y furgón ¿Qué significa eso? Ahora le doy aquí Hace algo ¿Qué? No lo llego a descomprender Esto ya lo leí, ¿no? Sí La odisea de Orión Ah, espera ¿Dónde de... ¿Qué es? ¿Dónde de Farham? La odisea de Orión Nuestra máquina de vapor más grandiosa Que combina con elegancia Los cuatro estilos de diseño Durante la guerra Fue utilizada por los militares Para transportar artillería ¿Y qué? Me quiere decir con eso Cuatro estilos de diseño Tres de diseño Arabella y Bernadette Plena de vapor Plena de vapor No sé lo que tengo que hacer La verdad No lo sé No lo pillo ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Alguna idea? No sé lo que tengo que hacer La verdad Bueno, voy a ir mientras A la cripta A ver si se me ocurre algo Por el camino Gracias Eh, 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 eh ¡Epa! O sea, de puta Por el otro lado es Todavía me falta un objeto Para hacer un puzzle Con... Con las costillas Que hay en el baño Pero no sé qué objeto será Esto tengo que ir A... Aquí Aquí ¡Tía! ¡Puta! Ven, acércate para aquí Ven Ven, hombre, ven Vaya, hombre Fíjate tú Qué cosas ¡Ay! A ver Mueve el cursor Hacia arriba Y hacia abajo Piernas Brazos Cabezas Y ojos En total Abrazos Cabezas Y ojos La sirena Piernas No tiene Desde luego Serían Dos cabezas Cuatro ojos Mira, a este lo voy a matar, eh A este lo voy a reventar Espérate, hombre Tiene hasta la pinga Ven para aquí Ven ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué cabrón! Espérate, hombre Espérate ¿Quieres más? ¿Quieres más o qué? El lobo Serían Cuatro ojos Más otros dos Que tiene la serpiente Son seis Más uno Que tiene el cíclope Son siete No puede ser Motor B Primer coche D Segundo coche A Furgón C ¿Por qué Ha sacado Esa conclusión? ¿Por qué? ¿A razón De que Ha sacado Esa conclusión? Cabezas Hay cuatro ¿No? Todos tienen Cabeza Brazos Son dos Y dos Cuatro También Piernas Serían Cuatro Cinco Y seis No puede ser La inicial De cada vagón Es la clave De cada vagón La inicial No lo pillo Furgón C No pillo eso Espera Venga Si decís que es así Voy a intentarlo una vez Que tampoco estoy muy lejos Hostias Eso no es munición Ay por ahí no es Ay que se enfada el niño A ver Ve a probar eso Que decís Va Pero sigo sin entenderlo El inicial de cada vagón Inicial Y casi le doy A ver Inicial Parabela y Bernadette Parabela y de Lila Que tiene que ver ahí la C A ver Motor B Coche D Coche 2A Coche 3C Algo se ha abierto Oh Ah si Míralo Como habéis sacado Esa conclusión Un pequeño lanzallamas Anda El lanzallamas Es secreto Encuentra el lanzallamas Logro desbloqueado Sigo preguntándome Como ha sacado eso Es que todavía no lo entiendo Porque una cepa Al furgón A razón de que Porque una cepa El furgón No lo entiendo El constructor Igual la C Es por esto O no tiene que ver No lo sé No lo sé La verdad Vale Voy a ir un momento Lo primero Lo primero A la A la mansión Embrujada Es por aquí Hay que ir un segundo A la mansión Embrujada Para que me mejore El lanzallamas Yo tenía que poner Death A ver ¿Cuál es? No era Death Ah, no era KG ¿No? Cage Moyoni Este, 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 este Hola Setita Mejoro el alcance De tu lanzallamas Sí, por favor Alcance aumentado Vale, estupendo Ya no me concedes Más deseos ¿No? Que sí, que sí Vete a cagar Y aquí creo que Ya estaría hecho Sí Me falta algo ¿Esto qué es? ¡Onda! Tío diciendo ¿Cómo coño No lo he visto? Qué mal de salud ¿Eh? Fatal, tío Creo que aquí Ya no hay nada ¿Eh? Aquí está Todo el pescado Vendido Libro de no sé quién Yo te pez tú De AM Bulancia De AM Bulancia ¿Cuás? Parto los cojones De Ote Pestus ¿De Pestus? Libro, yo no sé si De AM Bulancia Aquí dentro cabía Vale Llevado Si yo vengo Para acá Para acá Ah, claro Ya sé dónde Lleva esto Uy 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 Que si comprobé Eso sí Pero me sigo preguntando De dónde sacan Las letras ¿Por qué Ese orden? ¿Por qué? Es lo que me sigo Preguntando Vale, voy a ir Un momento Antes de hacer esto Voy a ir A la puerta De madera Aquella Que se supone Que se rompe Con el lanzallamas Hasta luego Cabrones Qué mal voy De salud Tío Bueno, de curas Más bien dicho Uy Vale, aquí Supuestamente Esta puerta Efectivamente Sí que se rompe Con el lanzallamas Sí Pero qué coño ¿Qué sé quién es? Me va a atacar Ahí se va A cartuchos Munición de cartuchos Anda Ocho Aunque parece Que está ulula Un poco más Ocho Son ocho Otiquín Oh, qué bien Succión Joder ¡Ay, qué susto! Puta Otro hongo Muchacho Hongo Usaré mi magia Para otorgarte Un deseo ¿Cuál es tu deseo? Oh ¿Quieres mejorar Tu magnum? Ojalá la tuviera Ojalá la tuviera El dial Mide en onzas Pero la aguja No se queda quieta Hay un pulpo De metal En la bandeja Y aquí abajo Hay un teclado Hostia Yo qué sé Tío Gasolina Una granada Eh, se me ha ocurrido Una idea Se me ha ocurrido Una idea Pero Con el lanzallamas No Pero ¿Dónde la tiras La granada? ¿Vuelve a salir O no vuelve a salir? Ahora Lo he matado Ya no me toca Las pelotas Son Ocho Toquecitos A la campana Y luego Mira, aquí Tiene un uno El pato este Tiene un uno Ahí puesto Significará algo Crow country Eso es un cartel Y ya Tiene un uno Me raya eso Me raya eso Ahora venimos Espérate Voy a ir A hacerlo De la mansión Encantada Joder No hago más Que dar vueltas Joder Puta Ocho veces Me hemos dicho ¿No? Que le tengo que dar Dios Más munición De magnum Y cuenta Como secreto Hostia ¿Eh? Hostia Vale La mazmorra Es el puzzle Que tengo que hacer Ahora Para el teatro Supongo que me falta El ácido Que lo conseguiré En A donde tengo que ir Eh Hijo de Mala pécora Cabrón De mierda Hay alguien aquí No No Esto no lo entiendo O sea Tú llegas aquí Tal Pones esto Piernas Brazos Cabezas Y ojos Pero a qué se refiere Que cabezas son cuatro Brazos son otros cuatro Piernas Son Las dos del Las dos del cíclope Y el lobo tiene cuatro Y ojo Son Dos Cuatro Seis Siete No lo entiendo Esto Carcelado por crímenes Contra la naturaleza Mil ochocientos Treinta y siete El gran lobo El gran lobo Malo Por crímenes Contra la naturaleza Pero no lo pillo No lo pillo Cíclope Sirena Artera Serpiente No lo pillo A ver No pillo este puzzle Bueno y el del tren Tampoco lo he tenido No lo he terminado De pillar Lo mismo es por cantidad En qué sentido En total Pero es que no No puede ser Igualmente Porque el lobo Tiene cuatro piernas Más dos Que tiene el cíclope Son seis Y aquí no sale Ningún seis Dos Dos Uno Uno Parece que se ha abierto Dos Dos Uno Uno No sé cómo Coño lo he averiguado He pensado Dos piernas Dos brazos Una cabeza Y un ojo Ah Ah Hostia Ya lo he pillado Ya lo he pillado Cada una de estas que ponga Es una caja de cartuchos Te abre Una de las celdas Vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Aquí no hay nada más Ahora Si quiero abrir Por ejemplo La del lobo Serían Cuatro piernas Cero brazos Una cabeza Y dos ojos ¿Ves? Botiquín grande De puta madre No hay nada más ¿Verdad? No No hay nada más Vale Ahora Si quiero abrir La de la culebra Sería Cero pierna Cero pierna Cero brazos Una cabeza Y dos ojos Ahí está Abierto ¿Ves? Visión de la pistola Y una granada Que la he visto Joder Ya está ¿No? Y ahora La de la sirena Sería Cero piernas Dos brazos Ya está Una cabeza Y dos ojos Vendo Ahí está el ácido ¿No? Para almacenar ácido ¿Eh? Y doto También Vale Y ahora Me tengo que ir Espérate Al teatro Necesito La llave De oro El por aquí mismo Que me gustaría Hacer también En el puzzle Del piano Lo que más Se repite No, no, no Es de cada uno Es por separado Es por separado Tío Claro Yo decía Será en total Epa Este Tío 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 Gracias por ver el video.